La Vuelta Internacional a Chiriquí llega hasta usted gracias al patrocinio de Grupo Alpes, distribuidor de CKT, FLN y Diamondback. Además, en este evento panameño, contamos con la presencia de CicloWigi, donde sí sabemos de ciclismo, distribuidor exclusivo para nuestro país de las bicicletas Mérida. Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el SportsZone de MPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia MPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados, que alimentan los músculos y mantienen el nivel. La Vuelta Internacional a Chiriquí. La Vuelta Internacional a Chiriquí. aprovechando el trabajo de los demás y bueno, gracias a Dios mantenemos la camiseta y ahora si Dios quiere seguir para el día de mañana. Bueno, en realidad era una escapada muy temprana, creo que hay equipos con los mismos intereses que el nuestro y sabía que tarde o temprano se iba a reportar un poco la diferencia y así fue como pasó. Bueno, siento que fue todo el trayecto, el controlar, el estar pendientes de los huecos, de alguna caída, eso hace bastante exigente el circuito, pero gracias a Dios las cosas salieron bien, todos terminamos con bien y Dios quiere ahora descansar para, si Dios quiere saldremos con la misma mentalidad, a controlar y a cuidarnos y si Dios quiere esperar recuperarnos bien para el lunes que la controló por aquí. Gracias por ver el video. Lo que fue de estar, felicidad de Dios, de estar inactivo casi 6 meses y bueno, que más no, regalarle una victoria de etapa al equipo rally, claro. ¿Nada de lesiones? No, por ahora, bueno, queda terminar lo que es, disfrutando la etapa del día de hoy y bueno, pasarlo bien con mis compañeros. Sí, la verdad, una vuelta muy movida y bueno, creo que se esperó, se le da la confianza al equipo de salir de lejos y bueno, y si no se da de lejos en mis piernas, sea en la de Bayarino y sea en mi persona, que somos los dos embaladores, pues disputar la etapa y bueno, se nos dio el día de hoy. Bueno, ya quedó esperar a ver qué resolvió el equipo de Economy City, ya que Michael Rodríguez está solamente 40 segundos de líder y bueno, era buscar la bonificación en la llegada con él o si no en el embalaje, ¿no? Sí, creo que siempre ha estado ahí Costa Rica en los embalajes, creo que también nos ha caracterizado a los panameños de vivir en un área bastante plana, con algo de montaña, pero nos caracterizamos más por los embalajes, ¿no? La profesora Francia Cerrut hará la imposición de esta medalla. Vamos a recibir entonces al ganador de la etapa, el equipo Rally Claro V, el número 37 en su espalda, Fernando Ureña. La medalla la encontrará el ingeniero Manuel de Créditos de Casechi, la gran imposición al líder de la Sub-23. Revenimos al Nacional de la República de Panamá. La Vuelta Internacional a Chiriquí llega hasta usted gracias al patrocinio de Grupo Alpes, distribuidor de CKT, FLN y Diamondback. Además, en este evento panameño, contamos con la presencia de CicloWigi, donde sí sabemos de ciclismo, distribuidor exclusivo para nuestro país de las bicicletas Mérida. Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el SportsZone de MPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia MPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados que alimentan los músculos y mantienen el nivel.